Creo que esos 12 años que llevó a madurar el proyecto, infinitas versiones de guión hicieron que la película madure, y que yo también como realizador de cine madure y pueda, no, si lo hubiera hecho en el año 2003 no hubiera sido la misma película. Yo soy Ler y Escribir, soy un chico de clase media, tuve educación formal y físicamente, por lo que hablamos con Sebastián, no estaba cercano a lo que él imaginaba que era Hermógenes así que empezamos a hablar de la posibilidad de hacer una caracterización que es una palabra que a veces suena grande pero que es parte de nuestro laburo quizás uno no tiene tantas oportunidades a veces, sobre todo en los medios audiovisuales de poder componer un personaje, ¿no? En este caso yo tuve la hermosa posibilidad de hacerlo. Creo que mi personaje es un personaje que se va descubriendo en cuanto va a atravesar cuando se va atravesando por este conflicto, va descubriendo como su vocación estaba como dormido en su vocación de abogado y creo que defenderlo en el personaje de Joaquín lo hace como recobrar de alguna manera acordarse de por qué él y yo como esa profesión. Cuando leo el guión, digo, y entra a la toada al mundo con esa escena donde puede explotar en miles quirlas, dije, acá hay un desafío enorme porque entrar de esa manera tan violenta a un mundo ficcional propone algo muy inquietante, muy estimulante para seguir leyendo. Y no me lo planteé mucho desde un lugar, digo, ¿cómo será que un chico de clase media se pone a componer? No, es mi trabajo y lo asumo como tal. No me hago muchas preguntas con respecto a eso. Bueno, sí tuve que investigar mucho, comprometerme muchísimo con el universo del personaje de Hermógenes y bueno, eso fue lo que a mí me terminó de... todos esos acercamientos a mí me fueron dando las pautas como para poder definir si iba a poder lograrlo o no. Yo reconozco que hace un tiempo que puedo tomar elecciones que digo, bueno, esto me identifica, quiero formar parte del patrón que es para mí un excelente thriller, que habla de muchas cosas que nos pasan a los argentinos y yo creo que es una película que ojalá el público la acompañe porque es puro cine nacional, es nuestro y es una película que entiendo yo, para mí es atrapante. Desde el principio hasta el final querés ver qué pasó con ese crimen. Yo busco el público más amplio posible porque por un lado es una tragedia social pero por sobre todo no deja de ser un thriller, no deja de ser una película de juicio, es muy entretenida, muy llevadera. Tiene todo el aspecto documental de la carne que a nosotros como argentinos amantes de los asados y orgullosos de nuestra carne nos va a tocar muy de cerca y creo que va a dar mucho que hablar las cosas que se hacen tras bambalinas en muchas carnicerías. Así que bueno, espero verdaderamente que todo el mundo vaya a verla porque les va a gustar.